Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Amigos y amigas, ¿qué tal? El Señor derrame bendiciones sobre cada una de nuestras queridas comunidades. Sobre los queridos estudiantes del Instituto de Pastoral Ministerial. Sobre mis hermanos sacerdotes en las diferentes parroquias que con tanto amor le dedican este tiempo para formar a las comunidades, a sus estudiantes, a sus agentes de pastoral. Muchísimas gracias a todos. Señora Zoraida, buen día. ¿Cómo se encuentra? Buen día, padre. Buen día, estimados estudiantes y oyentes de esta prestigiosa emisora. Muy bien. Acá con muchos anhelos para esta gran organización de nuestro cuarto congreso diocesano Impami. Sí, señora. Es nuestro cuarto congreso. El Instituto está para el servicio de la comunidad. Queremos, desde estas oficinas, colaborar a nuestros hermanos sacerdotes en la educación de los agentes de pastoral, de los agentes misioneros, de los catequistas. Y, por supuesto, animando también para que en cada parroquia exista el Ministerio de Música. Así es, padre. Este año, pues, por la situación que se nos ha dado con motivo de la pandemia, hemos estado un poco rezagados algunas personas, pero otras parroquias han estado trabajando muy activamente. Sí, el Internet no es bueno en todos los rincones de nuestra diócesis, pero se han hecho esfuerzos y realmente es loable lo que nuestros párrocos han hecho para llegar a los diferentes rincones de cada una de sus parroquias, a los niños, a los jóvenes. En fin, se nota el esfuerzo, el amor y el deseo de cumplir con el mandato de Jesús. Vayan a todos los rincones de la tierra y den a conocer el Evangelio. Así es. El Instituto ha venido prestando sus servicios en la formación para agentes en tres grandes niveles. Está el nivel de básica cristiana, el nivel de básica ministerial y el de formación permanente. Bueno, también nosotros estamos esperando que los estudiantes que han culminado su nivel de básica ministerial nos hagan llegar el trabajo que han realizado, su propuesta de pastoral en la parroquia para que este esfuerzo que ustedes han hecho se ponga al servicio allí de la parroquia y desde aquí poderles dar un sencillo reconocimiento, pero eso sí, lleno de mucho amor y los colocamos ante la presencia de Dios porque ustedes serán enviados allá por su párroco. Entonces, se necesita que nos hagan llegar este trabajo y los documentos necesarios. ¿Qué más se necesitaría? Así es, padre. En cuanto a documentación, la partida de confirmación y partida de bautismo, copia de la cédula y nada más. Algunas personas ya lo tienen acá en las oficinas del Instituto. Pedimos el favor que se comuniquen con nosotros para que así puedan saber qué documentos les hace falta. También les pedimos el favor que nos envíen los reportes de las notas de este año, ya que son muy pocas las que han llegado a la oficina. Claro, es importante que nosotros tengamos lo antes posible estos registros con el fin de poder realizar también nosotros aquí nuestro trabajo. Es un trabajo que debe hacerse con tiempo para hacerlo bien hecho. Por eso pedimos a los hermanos sacerdotes y a las personas que colaboran allí, nos hagan llegar lo antes posible todos estos documentos y los datos necesarios. Nos llaman, se ponen de acuerdo aquí con la señora Zoraida y nosotros estaremos listos para hacer también lo propio del Instituto de Pastoral Ministerial. Para nuestros estudiantes de básica cristiana que han culminado también ese proceso de los dos años, también a ellos se les da el reconocimiento este año para terminar el ciclo y poder pasar a la formación ministerial. Bueno, señora Zoraida. Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Decía la señora Zoraida que En este primer nivel de básica cristiana Se necesita que ojalá nos hagan llegar lo propio de sus documentos para darles el reconocimiento También hay algunos que se han quedado rezagados Por diferentes motivos El instituto quiere acompañarlos Con la ayuda, por supuesto, de sus párrocos Y de las personas que colaboran allí con los párrocos Precisamente, ustedes, queridos estudiantes Son los que deben estar ahí Para que el estudio que ustedes hacen Sea efectivo en la respuesta pastoral Y entonces se pongan a la disposición De los párrocos Son muchas las personas, señora Zoraida Que tiene en mente Que tal vez estén rezagadas en este primer nivel Algunas parroquias se comunicaron Sobre todo en el segundo semestre Porque el primero pues fue como el colapso Por lo de la pandemia Recuerdo el propio Ramiriquí Ha estado trabajando Vamos despacio Pero con paso firme Entonces quedamos que antes de Iniciar el nuevo ciclo Le daremos culminación a este ciclo También se encuentra la parroquia Somondoco Que van un poquito atrasaditos En este momento se me vienen esas dos Las demás, me toca comunicarme con ellos Bueno, a ustedes que nos escuchan Les agradecemos Nos ayuden comunicándose Así sabremos cómo está la situación en cada parroquia Y también podremos ayudar desde aquí Esa es la idea Y entonces En estos meses Irse nivelando Y que ustedes puedan celebrar también La culminación de su proceso educativo Y allí en las parroquias Les puedan dar Ese reconocimiento que les enviaremos Desde aquí Que ojalá En la última semana de enero Del año entrante Y la primera de febrero Se pudiera Tener esa nivelación Y así ustedes Puedan Tomar el segundo nivel de básica Ministerial Encontrarse con sus antiguos compañeros Y entonces Volverle a dar Forma A Este proceso De educación Para que Desde aquí también Nosotros podamos Organizarnos Mucho mejor ¿Verdad? Así es padre Queridos amigos De Formación permanente Nuestro obispo Quiere darnos Hoy La conclusión De este Hermoso documento De su santidad Francisco Nuestro Papa Francisco Escuchémoslo Muy atentos Virgen María Ruega por nosotros Para que Sigamos siendo fieles En esta tarea Que se nos ha encomendado Y que lo hagamos Con inmensa alegría Que los estudiantes De nuestro instituto Vivan esta experiencia Misionera Apasionadamente Que se dejen Llevar del Espíritu Santo Y que ayudados Por tu gracia Por tu amparo maternal Podamos sacar adelante En esta iglesia Diosesana Esta obra Evangelizadora Y misionera Los animo Queridos Amigos Que han hecho Este curso Con nosotros A lo largo De estas dos elecciones A que vayamos Finalmente Al número 284 Y hasta el número 288 Son estos cinco Numeritos Que están dedicados A la Santísima Virgen María Ella es Entonces La estrella De la evangelización La madre De la evangelización Y nos puede Servir De modo especial Como apoyo En estos tiempos Recientes Termino Este sencillo Curso De misionología A la luz De la exhortación Apostólica Evangelica Le doy Gracias a Dios Y les doy Gracias a ustedes Por tanta paciencia Pero Viene Sobre todo El enorme Compromiso De que Lo que hemos Recibido Se lo tenemos Que transmitir A los demás No en vano Si el Señor Te ha dado Esta gracia El mismo Señor Te dará La gracia De compartirlo Con otros Gracias pues Queridos amigos Y reciban Esta bendición En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En formación Permanente El Instituto Ofrece Este servicio Para todos No hay necesidad De Haber hecho Los dos niveles Anteriores No Claro Es muy bueno Que se hagan Pero Algunos quieren Saber Sobre Los documentos De la Iglesia Aquí el Instituto Hace ese ofrecimiento Tenemos Por ejemplo El documento De La exhortación Apostólica Amoris Leticia Sobre el amor En la familia Y La evangelia La exhortación Apostólica Sobre la alegría Del evangelio Ambos Son muy buenos Y nos Ayudan A entender Lo que Se está Haciendo En todas Las parroquias Lo que nuestro Obispo Ha propuesto A partir Del sínodo Que celebramos El año pasado Y se está Montando Este Plan de pastoral Y lo estamos Haciendo Caminando Juntos Este curso De la Evangelia Gaudium Esta exhortación Es supremamente Importante Para adentrarnos En Nuestro plan De pastoral El año Entrante Estudiaremos Otro documento Que también Nos va a fortalecer Este Trabajo Pastoral Que Nos ha propuesto Nuestro obispo Julio Hernando El Vicario De pastoral Padre Luis Alberto Y cada uno De los sacerdotes Párrocos Y allí donde hay Cooperadores De tal forma Queridos amigos Y amigas Que están Invitados A tomar Este curso El año Entrante Ustedes pueden Seguirlo tomando Cuando lo necesiten Nos llaman Y nosotros Les Iluminaremos Desde aquí Lo que se tiene Que hacer Para recibir Este curso Y los demás Cursos de formación Permanente Incluso pueden Estar En Dos o tres Cursos De formación Permanente Al mismo Tiempo Eso Lo miden Ustedes Miden Sus fuerzas Y el deseo De conocer Más Las verdades De nuestra Iglesia Manos Manos Consagradas Al servicio Del Señor En el pan Y el vino Nos entregan A Jesús En el pan Y el vino Nos entregan A Jesús Manos Que predican Con la fuerza De oración Se alzan Hacia el cielo Suplicantes Del amor Se alzan Hacia el cielo Suplicantes Del amor Manos Generosas Manos Del pastor El misterio Llevan Manos Del pastor Muestran El camino Manos Del pastor Ungen Y bendicen Manos Del pastor La invitación Queridos amigos Y amigas Para Que nos sigan A partir del Diecisiete De noviembre Que tendremos Nuestra semana Impami Con un Precongreso Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Y veintiuno Que sería ya El día en que Culminaremos Este Trabajo Virtualmente Lo iremos Hacer Y esperamos Que nos sigan En este Trabajo Que es De toda La diócesis Cuantos Ministerios De música Tendremos En nuestra diócesis Señora Zoraida Padre Es una pregunta Un poco Muy ambigua Y muy incierta Responder A mi modo De ver Pues creo que Casi todas las parroquias Hay algunas Personitas Que colaboran Con el canto Y con esta animación El año pasado Contamos con la presencia De siete ministerios Que se consagraron Si Si Pero realmente En las parroquias Hay gente Muy Hacendosa Tal vez Por sus trabajos Por Porque Viven Digamos En ese Día a día No han logrado Conectarse Con el instituto De pastoral Ministerial Pero Les hacemos Esa invitación Por ejemplo En San Luis Uy en San Luis Hay unas personas Que cantan Muy bonito Y Lamentablemente No No hemos podido Comunicarnos Con ellos Para que Nos Hubiesen Regalado Una canción Sobre la familia Para este año Y así en otras parroquias No En un vita Uy allá también Hay cantantes Muy Muy buenos Y van a las parroquias Pero Contamos Con otras Parroquias Que Nos han dejado El año Pasaba Un mensaje Muy hermoso Sobre la navidad ¿Verdad? Así es Está Miraflores Está Guateque Somondoco Acá en Garagüe La parroquia El Divino Niño La catedral Ramiriquí Ramiriquí Sí señor Campo Hermoso Paes Verbeo Bueno Pero Este año Ya Algunas parroquias Nos han hablado Sobre Que quieren De verdad Ofrecernos Esa canción Inédita Sobre la familia Porque Este año La pastoral Ha venido Realizándose Sobre el quehacer De la familia Porque es importante La familia ¿Cuál es el papel De la familia En En el día a día ¿Cuál es la misión De la familia En el mundo En la iglesia Y qué papel Desempeña El padre De familia La madre De familia El hijo Bueno en fin Todos estos son temas Que se han venido Meditando A lo largo De este año También Monseñor Ha hecho Unas catequesis Sobre la familia Muy bonitas Que creo Que están llegando También a las parroquias Y de alguna manera Se han ido Dando a conocer Padre Ya algunas personas Algunas parroquias Nos han enviado Algunos un borrador Otros ya la definitiva De estas canciones El padre Siervo El otro día Nos compartía Como ese bosquejo De su canción Que tiene Proyectada Para su parroquia El padre Luis Alberto También le hizo Llegar ya la canción De la parroquia Ramiriquí Y ya hay un video De la parroquia De 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 Así es señora Zoraida También es Bueno que Nosotros Sepamos que esto No es un concurso Lo que hacen Los ministerios De Música Es evangelizar Y entonces Es sabido Que incluso En algunas parroquias Ya han hecho Lo que el ministerio Sugiere Irse Hacer Oración Unas Horas Ante nuestro Amo Santísimo Parece que Virtualmente Han expuesto A nuestro Amo Y los Niños Los jóvenes Se reúnen Y Han charlado Sobre el asunto Y han salido Cosas muy hermosas De la oración Me ha llegado En este momento Una canción De Ramiriquí Otra canción De Paez Muy bonitas Muy bonitas Han sido Meditadas Han sido Oradas Y Independientemente De que sea Quien va a ganar No Aquí Lo que Nos está quedando Claro Es que el ministerio De música Está para Evangelizar Y motivar A todas Las personas Que participen De la Santa Eucaristía O de pronto De Encuentros Espirituales Son el Ministerio de Música Los que están Allí Motivando Ayudando Y por supuesto Evangelizando Padre Bueno Ya hablamos De varios Ministerios Algunos Ya nos Han concretado Que sí Que están Trabajando Que van Como bien En forma Con su Canción ¿Qué Dáticos Necesitamos Acá Para Nuestra Edición Y nuestro Envío Propiamente A nuestras Redes Bueno Es importante Que nos Hagan llegar La letra También De la Canción Ojalá Con las Notas Para que Quede Un documento Aquí Podamos Nosotros También Enviarle A cada Ministerio De Música Un Un Folleto ¿No? Hacer Esta Recopilación Y a las Parroquias De Lo que Han Hecho Los Niños Los Jóvenes Ese Esfuerzo Y su Oración Frente A nuestro Amo Para Ofrecerle A la Diócesis Estas Canciones Estas Reflexiones Sobre La Familia Entonces Es El Nombre También Es Importante El Nombre Del Grupo Del Ministerio Ojalá También Los Nombres De Los Participantes En El Ministerio Todos Estos Datos Nos Los Hacen Llegar De Verdad Que Se Pueden Comunicar Con Nosotros Que Nosotros Estamos Para Servirles En El Momento Que Ustedes Nos Soliciten Allí Estaremos Pérez Escucha Que Somente Comentaba Como Tenemos Esa Gran Semana Impame Ya Nos Contaba Que El Día 17 Le Vamos A La Gran Apertura Los Otros Días Que Vamos A Tener Bueno El 17 Será La Apertura Con El Saludo Pues De Nuestro Señor Obispo Monseñor Julio Hernando García Peláez Y El Ministerio De Guateque Nos Acompañará Con Oración Igualmente Habrá La Presentación De Algunos De Los Ministerios De Música El 18 Nuestro Vicario General Padre Ricardo Alonso Lache Se Dirigirá A Nosotros Brevemente También En Un Saludo Habrá Una Primera Charla Muy Cortica Reflexión Igualmente El 19 Nuestro Vicario De Pastoral Padre Luis Alberto Se Dirigirá También A La Comunidad Tendremos También Una Charla El 20 Tendremos Otra Charla Y La Presentación De De Los Ministerios De Música A Lo Largo De Estos Días Y El 21 Será El Día Grande Iniciaremos Con Una Animación Por Supuesto El Saludo Para Todos La Charla De Monseñor Que Va a Ser Como La Recopilación De Todo Lo Que Se Dijo En Los Días Anteriores La Presentación De Los Restantes Ministerios De Música Y Finalmente La Graduación Pedimos A Todos Su Oración Porque El Instituto Busca Desde Aquí Ayudar A Cada Una De Las Parroquias A Ustedes Queridos Agentes De Pastoral Estudiantes Del Impami A Los Ministerios De Música Queremos Colaborar Lo Que Este A Nuestro Alcance Pedimos Su Oración Para Que Esta Semana Impami Sea Para La Gloria De Dios Y Beneficio Espiritual Crecimiento Pastoral Crecimiento En La Unidad En El Amor De Nuestra Dios Esis En Cabeza De Nuestro Obispo Y Cada Uno De Los Hermanos Sacerdotes Feliz Día Queridos Amigos Y Amigas 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 presentaron su programa Sembradores de Esperanza, un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad.